... Comenzamos este segundo bloque de Visión 7 Central. El Senado aprobó el pliego de designación de Juan Carlos Fábrega como titular del Banco Central con 56 votos afirmativos y una abstención tanto del oficialismo como la oposición. Destacaron la idoneidad de Fábrega para conducir la máxima entidad bancaria y su trayectoria en el Banco Nación. De esta manera estará al frente del ente monetario durante los próximos 6 años. Fábrega había anticipado detalles de su gestión. Sostuvo que desde la autoridad monetaria le pedirán a los bancos privados un mayor esfuerzo para incentivar los créditos productivos con el objetivo de aumentar la oferta de bienes y de esa manera contrarrestar aumentos de precios. También destacó que analizarán los mecanismos por los cuales el sector turístico puede estar fugando divisas para tomar medidas desde el Banco Central.